Música Hola gente como les va Hoy nuevo video de Keydrop Tuki va a abrir unas cajinas Terminó el evento de Halloween como todos saben Estamos flama Ya no hay más candy Ya no se pelean los candy gente Así que hoy nos preocupamos nada más por abrir cajitas Cajitas y cajitas y cajitas Estaban buenas las de Halloween Pero Hay que encontrar una nueva Y creo que las de Dream Nos podrían venir bien Medio baratita Podemos abrir cuatro Que son 100 dólares Me gusta para abrir un poquito de profit Y después cajas piolas sí o sí Bueno empezamos mal No es mentira No creo que nos den tanto como las de Halloween Las de Halloween estaban dando Épicamente Acá una faquita vendría bien Acá la faja se festeja Porque acá ya estamos jugando No por los candies Sino que Por nuestra salud mental No no pero bueno Vamos a ver si hoy tenemos un poquito de suerte Un poquito de suerte Un poquito te pido nada más Que hidro querido Estoy para abrir un par Y en algún momento empezar a hacer los famosos upgrade Que ahí estamos Detonados Me gusta Me gusta esto Como lo veo Estas se caen Tuve que vender una por una Soy un bot Oscar Tenía una faquina No me quejo por una faca Cerramos acá No me está mostrando mucho Las cosas que me está dando Esta cajita Parece que vamos a ir a por otra Ah ¿Por qué algo así? No no Claramente no Esta caja no 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 va No va A ver Vamos a buscar una adecuada La serpente Me gusta la serpente ¿Cuánto es? 208 dólares Un poco más 3 cajitas 208 dólares Pero con una facola Gente Con una facola estamos 263 Una majita Esta es la que usaba Estraga La manteca Mirá lo que sale La manteca Se cae Estamos perdiendo como locos No 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 La manteca A pedazo Doble manteca Un poquito más Dale Dale amigo Se cae Ola manteca Otra manteca Si toca la manteca No Ay dios Steak manteca Insta Lo peor es que no Hago un profit Lo peor es que no Hago un profit Vamos a ver un poquito La cámara Otra más no Bien Otra más no Pero esto no me da Bajamos los 2000 dólares Esto puede salir No, 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 me quiero ir Me quiero ir, me quiero ir ¿Cuál estamos abriendo? No sirvió nada Serpen, métetela en el culo Métetela en el culo Una picada, una picada, ¿no hay una picada? Cover, no No, vamos a ir a la de Venom Y vamos a abrir 5 de Venom No, 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 no me gusta No me gustó la Venom Vision, 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 vamos Vision Vision, 5 cajitas 156 5 cajitas, tranqui Pueden salir de todo Bueno, ¿cuánto es? 150 y algo, ¿qué voy a tener? Para que calculo si yo Ya tengo una suerte Opa Nada, si queda acá me vuelvo Totalmente loco Hoy no es el día Hoy no es el día Necesito hacer un upgrade salvador Mirá esto No te toca ni en pedo eso Te toca esta garcha Bueno, acuérdense gente En este lapso de derrotas Acuérdense que si nos quieren ayudar Pueden poner nuestro código Nos ayudan bastante Pueden poner mi código Para que no me pase esto Dios mío No paro de perder Así en pum, pum, pum Estoy poniendo pum, pum, pum Ni uno le pegué Tuve un mutro más, ¿eh? Ese fue lo más cercano A profit que tuve, ¿eh? 78, ¿no? Si lo peor es que no tengo Nadie con quien hablar En este momento Porque no hay un chat Entonces No, no, no Estoy en mi propio sufrimiento ¿Se entiende? 127 A ver, vamos a hacer algo Esperen Vamos a empezar a guardar Un paquito de ermitas De más de 50 dólares Me sirve Después hacemos un super upgrade No, esta se cayó Chao 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 Muy bien Vulcan ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirvieron las 3? ¿Me sirven las 3 para hacer esto? Vamos ahora A ver Tuk, 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 tuk 300 ¿Cuánto lo podemos convertir? ¿Podemos convertirlo en un 400? ¿Podemos convertirlo en un 400? Decime que sí Decime que llegás Perfecto El fail me va Y si el fail lo podemos convertir En un 7 algo Vamos a esperar Vamos a esperar Y después seguimos Lo que estamos haciendo Es táctica ¿Se entiende? Ahí estamos 3 450 dólares 3 cajas de arroz Tuk, tuk, tuk No Las manticas ¿Cómo estamos? Team manticas 200 dólares Perdimos Dale ahora Dale ahora Dale ahora ¿Y esto cómo va? Bien Salvado Salvado 40 de profe No Estas tienen que estar En el mejor estado Para que me salven Lo pedí lo tenés Lo peor Igual no gané Lo peor Por favor Que me toque una Una buena Una buena Una buena Profil ¿Cuánto sale la bayoneta? Uy Bien 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 la arrow Cumpliendo 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 Esta sale algo Ojo Estoy ahí En la que pierdo fuerte Vamos a lucrate Con un par de skins Me gusta ¿Estás cuánto sale? 200 300 Viene ese profil Boludo Viene ese profil ¿Cuando sale? Ahí me toca Una de prince Ahí está Y ahí está La detonante Esta Con esta Nos tenemos que quedar Ahí perdimos Y ahora es el momento Y ahora es el momento Y ahora es el momento En que Tenemos que sacar Una fire serpent No Re cara Medusa 61% Vamos a cambiar ahí Y vamos No me lo digas No me la contes Bien Medusa Medusa y volvemos Medusa y volvemos Y abrimos 5 Y abrimos 5 Y abrimos 5 Y le tengo fe Y abrimos 5 Y le tengo fe Completamente fe Quedate acá Acá no me sirve Bueno Pará Uy 9.77 ¿Cuánto? Perfecto Ganamos Una más Ay boludo A veces no sé Cuando ganábamos Ya ni sé Los precios Entonces dudo siempre Acá perdimos Sí o sí ¿Cuánto perdimos? 200 Estamos a más de 1000 No Pero bueno La última La última Chill Vendemos la medusa Nos quedamos en look great Esta está bien Esta no Creo que perdimos Voy a vender Una más Perdimos 40 Una más Una más Profit O perdemos ahora Esta es la última Por favor No me paran De tocar estos Good Boludo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a vender Estas dos Y voy a hacer esto Los tres good A la parrilla Un Do Tre Tuk Un fey me va Tung Vas a frenar antes ¿No? La rep Bueno gente También nos quedamos Con la medusa Es lo que logramos Por hoy Logramos una medusa Este video Que están viendo Voy a retirar Estos tres Si puedo Y voy a pasar A sortearlos En stream En algún momento ¿No? Después de este video Claramente Así que vamos a vender Acá Sea el mío Sea el de alguno De los chicos Que Kedron Nos está ayudando Y nada Gente Eso La verdad Muchas gracias Tukusan